Cuando lanzamos un contrato de ERC721, de ENFTs, tokens no fungibles o inclusive 1155 Automáticamente OpenSea nos crea una página para nuestra colección O sea, una colección representa nuestro smart contract Esto es super cool, nos gusta bastante esto Pero el problema es que cuando la creamos se mira de esta manera Y por eso en este video vamos a ver como habilitar el modo edición Que por defecto no viene habilitado Para que ustedes puedan agregar una imagen, puedan agregar una cabecera Como ven aquí, puedan agregar estos links que están aquí Y pues sí, y más Entonces para eso vamos a usar, vamos a, hay que habilitar un par de opciones En nuestro smart contract que pueden ver aquí Por cierto, gracias a los que han estado escribiendo comentarios Pobre Dios, es que estoy haciendo este video porque me hicieron un par de veces esta pregunta ¿Cómo habilitar el modo edición en OpenSea? Entonces, les dejo este contrato que es el que permite que se habilite la opción Como de costumbre en un blog post Que les voy a dejar el link abajo Aquí ustedes pueden copy pastear, probarlo por ustedes mismos Recuerden que no hay que tener la preocupación en usar copy paste Siempre y cuando sepamos lo que estamos haciendo Y por eso en este video voy a estar explicando cualquier cosa que sea importante Cualquier cosa que sea relevante Y pues este smart contract es como una versión mínima De lo que ustedes ocupan para un NFT Esto no está listo para producción, no solo lo suban y ya, ¿verdad? Sino que ustedes combínenlo con las cosas que ustedes van aprendiendo O inclusive las cosas que ustedes van aprendiendo en este canal de YouTube Y pues vamos a observar aquí ¿Qué son las cosas que agregue a este contrato para poder habilitar el modo edición? Y específicamente es el Ownable de OpenSeaPlink Este pues es un smart contract, una interfaz Que nos permite como una interfaz de administrador Para que, número uno Sepamos quién es el creador o quién es el dueño o el administrador De este contrato Y número dos Para que podamos seleccionar ciertas funciones Y decir, ok, esta función solo el administrador la puede ejecutar Entonces aquí podemos ver que agregamos, importamos OpenSeaPlink Lo agregamos como interfaz Y ustedes pueden decidir poner el modificador OnlyOwner En la función que ustedes especificen Por ejemplo, este contrato, ¿cómo funciona? Pues únicamente el creador del contrato O el dueño del contrato Se puede crear tokens Se puede mintear tokens Así es como funciona este en específico Así que probémoslo Vamos a ver Vamos a compilar Y vamos a lanzarlo en Rinkevit testnet para probar Ok, entonces aquí selecciono el contrato Vamos a borrar este que tenía por aquí Asegúrense de estar en InjectedWeb3 Asegúrense de que esté compilado, ¿verdad? Aquí en esta ventanita le han dado a compilar Asegúrense de que esté en InjectedWeb3 Asegúrense de estar en Rinkevit Asegúrense de tener seleccionado su contrato Y darle deploy Entonces aquí vamos a mandarlo ya a Rinkevit testnet Recuerden que para eso tienen que tener ya Rinkevit Aquí, ¿verdad? Fondo de Rinkevit En su billetera Y si quieren profundizar más en todo esto De lo que es Rinkevit Voy a dar un link aquí arriba Para que lo chequeen Lo pueden abrir en otra ventana Y verlo más tarde Ok, entonces en este punto Ya está creado nuestro contrato de NFT Pero para que aparezca en OpenSea Tenemos que tener creados al menos un token Así que vamos a mintir un token Voy a crear un token a mí mismo Entonces vamos a llamar la función de MintToken Y, ok, mientras esperamos Acuérdense de suscribirse si quieren más contenido de blockchain Si quieren estar actualizados con todo lo nuevo De lo que es la parte técnica y desarrollo de blockchain Y denle like a este video en específico Si quieren más contenido sobre NFT Gracias a todos los que han pedido más contenido de NFT Y esto es algo que llama bastante la atención Y que es bastante novedoso Bien cool A mí me gusta también bastante Y por eso voy a estar subiendo más videos de NFT Dejen comentarios también si tienen preguntas Y, ok, ya se mintió nuestro NFT Así que ahora vamos a Aquí en el blog post Les voy a dejar un link Este link de acá Que es esta parte de acá Que aquí es donde ustedes pueden Bueno, cuando ya crean el token OpenSea automáticamente lo va a reconocer con tiempo Pero si ustedes lo quieren un poco más rápido Entonces pueden irse acá Y aquí ustedes pueden pegar la dirección de su contrato Para revisar cómo se mira su colección Bueno, vamos a ver por acá Y aquí está Aquí está ya nuestra colección Y observan bien que ya está habilitado el botón de Edit Y bueno, ustedes ya pueden agregar todas las imágenes Todo lo que ustedes quieran agregar Pero eso ya lo dejo a ustedes Para que se diviertan ahí Configurando y dejando muy muy bonita Muy polida su página de OpenSea Eso es todo, bye